en sí y no no ha sido fácil y tampoco lo será porque va a alcanzar un sueño y hacerlo en realidad se necesita valor pero sobre todo gran esfuerzo y trabajo gran esfuerzo y trabajo por eso están aquí porque quieren seguir en el camino y alcanzar su más grande meta poder conquistar tu corazón tu corazón con su música con su alegría con gran cariño y respeto damas y caballeros señoras y señores ahora es el momento sean todos bienvenidos a este evento musical que te cautiva la vida al estremecer con ustedes el Chiru y los amigos de siempre 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 con el Chiru y los amigos de siempre y una vez más mis amigos L后er a su la vida del Chiru Celeste Que me pusiste hoy del sol donde va a morir ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!